¡Suscríbete al canal! 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 con el balón Beltrán aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria se puede venir la contra, ojo magistral acción defensiva Enzo Pérez estupenda la acción para quedarse con el balón Enzo Pérez Enzo Pérez descuera el camino a la marca recuerda que te puede hacer la acción defensiva del día 10 minutos para que se termine el partido Están aprovechando bien la localía con esta victoria aunque el margen es bastante reducido para especular ¿Que están nerviosos? Se nota porque van ganando 1-0 no falta mucho para que termine el partido pueden asegurar la victoria pero se les está escapando cada vez más la pelota Nacho Fernández Enzo Pérez en una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos Marito que poquito que le faltó para cerrar esa jugada que pena le están dando un minuto de agregado al compromiso Se acabó el partido el equipo local se lleva la victoria en un partido muy cerrado esa diferencia de un gol me parece que es lo justo Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más